hola hola les doy la bienvenida nuevamente a mi canal puntillas y bordados anita espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión quiero mostrarles esta hermosa puntilla de tela araña espero que les guste y la lleven a cabo en sus diseños utilizaré hilo cristal blanco y el gancho del número 6 tomaré la tela y por la parte de la esquina voy a hacer un medio punto que esté unido a la tela y haré un nudo doble para que no se deshaga la puntilla olvidé decirles que ustedes pueden hacerla del color que ustedes gusten yo opté por hacerla del color blanco meto el gancho y hago un punto deslizado ahora haré tres cadenitas dejaré un espacio de un centímetro más o menos y hago medio punto unido a la tela esto de nuevo tres cadenitas y un medio punto unido a la tela dejando un espacio del mismo tamaño tres cadenitas medio punto unido a la tela de nuevo tres cadenitas medio punto unido a la tela listo así nos debe de quedar ahora haré tres cadenitas de nuevo 2 4 6 en total deberían de ser 8 ya es el medio punto y con éste serían 7 2 4 6 y 7 de nuevo tres cadenitas medio punto unido a la tela listo ya tengo los 8 espacios ahora de dos cadenitas voy a girar la tela cargó el gancho y en el segundo espacio de las tres cadenitas haré un macizo así ahora de dos cadenitas de nuevo cargó el gancho y en este mismo espacio hago otro macizo o punto alto dos cadenitas y otro punto alto listo dos cadenitas y de nuevo otro punto alto o macizo y les muestro deberían de ser llevo uno dos tres y cuatro deberían de ser seis espacios aquí ya hago otro punto alto con este serían cinco espacios luego dos cadenitas cierro con medio punto y aquí se forma el número seis de los espacios ahora me voy a pasar con medio punto al otro espacio del medio punto aquí listo y así nos va quedando este primer espacio de la puntilla meto el gancho nuevamente y hago tres cadenitas así voy a girar la tela cargo mi gancho y en este espacio del primer macizo haré un macizo o punto alto de nuevo tres cadenitas cargo el gancho y aquí en este macizo hago otro macizo listo listo tres cadenitas cargo el gancho y en el siguiente macizo hago otro macizo luego tres cadenitas cargo el gancho y hago otro macizo de nuevo tres cadenitas cargó el gancho y hago otro macizo o punto alto listo luego tres cadenitas y ahora voy a cargar el gancho y en este medio punto haré un macizo que es el que va unido a la tela que es el que va unido a la tela dejo un espacio y hago medio punto aquí en la tela así nos va quedando la puntilla de nuevo tres cadenitas dejo un espacio del mismo tamaño y hago otro medio punto ahora haré cinco cadenitas ahora haré cinco cadenitas tres cuatro y cinco cadenitas voy a girar la tela cargo el gancho y en este macizo haré otro macizo más listo así nos va quedando hago las cinco cadenitas cargo el gancho y en el siguiente macizo hago otro macizo así ahora cinco cadenitas cuatro cinco y otro macizo encima del macizo de abajo listo cinco cadenitas cargo el gancho y en el siguiente macizo hago otro macizo y listo de nuevo cinco cadenitas cargo el gancho y en el siguiente macizo hago otro macizo así cinco cadenitas y las voy a cerrar en el siguiente medio punto con medio punto así ahora me paso con medio punto hasta llegar al siguiente medio punto aquí ya llegué e hice tres medios puntos ahora voy a subir con siete cadenitas listo listo giraré la tela cargo el gancho y en este macizo haré otro macizo o punto alto listo de nuevo siete cadenitas cargo el gancho y en el siguiente macizo de la parte de abajo hago otro macizo listo listo de nuevo siete cadenitas y un macizo en el siguiente macizo de abajo así nos va quedando de nuevo siete cadenitas y hago otro macizo en el siguiente macizo listo 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 de listo mismo tamaño, ahora haré 8 cadenitas, listo, ya que tengo las 8 voy a girar la tela, cargo el gancho y en este espacio del macizo hago otro macizo, listo, ahora 8 cadenas de nuevo, la verdad está súper fácil, solo hacemos cadenas y macizos en casi todas las vueltas excepto en la última vuelta, ahorita les muestro qué es lo que lleva, aquí ya estoy haciendo las 8 cadenas, cargo el gancho y hago otro macizo o punto alto, listo, así nos va quedando esta vuelta de 8 cadenitas, 4, 5, 6, 7 y 8, voy a acomodar el hilo, cargo el gancho y nuevamente hago el otro macizo, listo, 8 cadenitas de nuevo, cargo el gancho y hago otro macizo en el siguiente macizo de abajo, 8 cadenas, listo, ahora cierro con medio punto en este medio punto que está abajo, me paso con medio punto, al siguiente medio punto, listo, ahora haré 8 cadenas nuevamente, listo, voy a girar la tela, y así nos va quedando la puntilla de telaraña. la araña, cargo el gancho y en este macizo, que es el primero, haré un macizo, igual que en las anteriores, listo, y ya que lo tengo, ahora haré 3 cadenas, bueno, haré 4, y voy a cerrarla aquí en este espacio, donde termina el macizo, con un punto deslizado, para formar un punto picot o punto piquito, de nuevo las 4 cadenitas, y las voy a cerrar con un punto deslizado, en el mismo espacio, 4 cadenitas nuevamente, y las cierro en este espacio, con punto deslizado, y ahora haré las 8 cadenitas, de nuevo, y listo, ya que tengo las 8, voy a hacer un macizo en el siguiente macizo de abajo, listo, y les voy a mostrar como quedó este espacio de la última vuelta, hice 3 punto picot o punto piquito en este espacio, de nuevo aquí haré las 4 cadenitas, y donde termine el macizo, voy a cerrar con punto deslizado, para formar un punto picot, de nuevo las 4 cadenitas, y las cierro con medio punto, perdón, con un punto deslizado, en el mismo espacio, para formar otro punto picot, 4 cadenitas, y las cierro con punto deslizado, aquí en el mismo espacio, listo, de nuevo las 8 cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 cadenitas, así nos va quedando estos espacios de la última vuelta, ahora el macizo, y las 4 cadenitas, las cierro aquí donde termina el macizo, con punto deslizado, listo, 4 cadenitas, de nuevo las cierro con punto deslizado, aquí en el mismo espacio, 4 cadenitas, cierro con punto deslizado, en el mismo espacio, ahora las 8 cadenitas, y ya que las tengo, les muestro como se ven los puntos picot, ahora cargo el gancho, y hago el macizo, 4 cadenitas, y las cierro con punto deslizado, aquí al terminar del macizo que acabo de hacer, ya formé un punto picot, ahora las 4 cadenitas, cierro con punto deslizado, aquí en el mismo espacio, y formé el siguiente punto, de nuevo las 4 cadenitas, y cierro con punto deslizado, formando el siguiente punto picot, o punto piquito, listo, ahora haré las 8 cadenas nuevamente, listo, y hago el macizo siguiente, listo, 4 cadenitas, cierro con punto deslizado, aquí al terminar del macizo, 4 cadenitas, cierro con punto deslizado, aquí en este mismo espacio, listo, ya tengo 2 puntos picot, y con este serían 3, cierro con punto deslizado, ahora las 8 cadenitas, y ahora cargo mi gancho, y aquí en este medio punto, que está pegado a la tela, haré un macizo, y lo voy a unir a la tela, con medio punto, ahora las 3 cadenitas, y medio punto unido a la tela, dejando un mismo espacio, que los anteriores, ahora les voy a mostrar, como se ve la puntilla, ya terminada, de telaraña, ustedes pueden hacerla, de cualquier color, que gusten, ahora, voy a continuar, voy a meter el gancho, dejaré, un espacio, y voy a cerrar, con medio punto, estas 3 cadenitas, de nuevo 3 cadenitas, dejo un espacio del mismo tamaño, y hago otro medio punto, 3 cadenitas, medio punto unido a la tela, 3 cadenitas, medio punto, unido a la tela, y llevo, 1, 2, 3, 4, 5 espacios, y me faltan solo 3, aquí ya hice las 3 cadenitas, y cierro con medio punto, luego 3 cadenitas, y cierro con medio punto, 3 cadenitas, y cierro con medio punto, y ya completé los 8, subo con 2 cadenitas, luego giro la tela, y ahí continuaré, haciendo, los, macizos, y las 2 cadenitas, de separación, y ahora sí, les muestro, como va quedando, la puntilla, ya terminada, aún no está planchada, pero si se acomoda, un poco, y aquí en este espacio, fue donde comenzamos, y aquí cerraremos, con otro medio punto, espero que les haya gustado, muchas gracias por visitar mi canal, suscríbanse, compartan, y denle like, se los agradecería muchísimo, nos vemos, hasta la próxima, y, y, y,